¿Qué tal amigos? Bueno pues sean bienvenidos aquí a un nuevo video en nuestro canal de YouTube Bueno pues hoy es un video muy especial ya que nos llegó un paquete El paquete ya me llegó hace unos días, solo que estaba grabando el video anterior, el del Zuru Y pues también quería hacerle aquí un videito a este paquetito que nos llegó Así que venga, vamos a ver qué es Pues miren, aquí está, este es nuestro paquetito Y si vemos por la parte de aquí atrás, miren nada más de dónde viene, de los United States Y pues nos lo mandó Mattel Así es amigos, pues este es nuestro primer, bueno nuestra primer compra Directamente en la página de Hot Wheels Creations o Hot Wheels RLC Bueno para los que no sepan qué es esto de Mattel Creations o Hot Wheels Collector Pues esta es la página oficial de, pues digamos de Mattel Enfocado directamente a los Hot Wheels Principalmente y únicamente y específicamente a los Hot Wheels Ahí es donde sacan sus, pues sus ventas de los Hot Wheels RLC Cada año, más o menos como cada mes Van sacando un Hot Wheels RLC nuevo Este lo sacaron hace como, que habrá sido, lo sacaron creo que en noviembre Yo tenía pensado que me llegara antes del 14, perdón del 24 de diciembre Yo pensé que iba a ser mi regalo de navidad de mí para mí Pero pues me llegó apenas hasta enero Al parecer los envíos de aquí a México llegan muchísimo después que en Estados Unidos Pero venga, venga, les voy a explicar rápido así qué es esto Bueno como les dije ahorita, Hot Wheels Collector es la página de Mattel Donde se venden todos los Hot Wheels especiales o Hot Wheels RLC Entrar a la página es gratis pero tienes que tener una membresía Si quieres que te estén llegando las notificaciones de las ventas de los coches y todo eso La verdad está un poco, bueno, es económica Son 10 dólares al año Y una vez que entras a, bueno, que te haces acreedor a esta membresía De Mattel Creations o de Hot Wheels Collector Tienes algunos beneficios Como son las noticias de los Hot Wheels, de los lanzamientos Hot Wheels RLC También para los nuevos Hot Wheels RLC Te hacen como una pequeña encuesta y te dan a escoger Bueno, le dan a escoger entre, pues digamos, la población O entre los suscriptores De qué color quieren que sea el nuevo RLC En qué coche quieren que sea Te dan diferentes opciones Qué llantas va a llevar Y cositas así Y bueno, pues también para los que sabrán Comprar en esa plataforma es sumamente difícil Porque, no porque tengas la membresía te garantiza que vas a tener la pieza No, claro que no O sea, tú pagas la membresía al año Y aparte tienes que comprar el coche Como es el caso de este de aquí Pero, pues, como sabrán algunos o los que conocen Y si no, pues aquí les explico Es muy, muy difícil Porque las ventas o los coches se acaban en cuestión de minutos O sea, es extremadamente O sea, te vuela la cabeza Porque en cuestión de unos dos minutos ya no hay nada Pero nada, nada, nada O sea, tienes que estar así, atento a las vivas Yo, de hecho, no tenía pensado comprar este Yo tenía pensado comprar otra cosa Pero, pues, se dio la oportunidad Dije, a ver, chicle y pega Y miren, resulta que sí pegó La verdad, estoy muy contento, muy emocionado Porque la verdad, sí lo quería Pero bueno, ya, ya, me voy a callar Ya no voy a decir nada más Y les voy a enseñar Cómo te llega tu primer Hot Wheels Bueno, cómo te llega tu Hot Wheels RLC Comprado directamente en la página de Hot Wheels Collect Pues miren, aquí ya lo tenemos Así es como te llega Es simplemente una cajita de cartón Bueno, pues aquí está Lo que no me gusta del empaque Es que por la parte de atrás Te viene el precio que te costó Eso no sé qué tan bien esté Pero yo la verdad siento que no está bien No está bien que te pongan el precio Pero bueno, aquí está Así es Y venga, vamos a abrirlo Y así es como llega Te viene con un pequeño embalaje Va a ir bastante pedoro Te llega tu nota Aquí está Ahí con los números de contacto De Hot Wheels Collector De los de Barbie Y de Mattel en general Aquí está mi orden Ahí está Y pues no hay más Aquí está el coche Vamos a quitar esto Y ahorita les enseño Miren, aquí está La tan esperada pieza Es un Chevrolet del 64 Es un Impala Esta es su cajita exterior Aquí dice Hot Wheels Aquí dice Chevrolet 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 Y Hot Wheels Por la parte de abajo Pues trae un código de barras Y hay cositas varias Venga Lo abrimos Y Aquí está Esta es la cajita exterior Ahí está Es el 1964 Impala Aquí está la cajita Por este lado Tiene un pequeño dibujito En blanco De lo que es el coche De este lado Pues ahí Alguna información Hay otro tipo de información Ahí por si la quieren leer Pues ponganle pausa Yo la neta Le saco al English Pero ahí Para quien sepa Pues ahí está Aquí está Hot Wheels Collector Special Edition Y por la parte de abajo Ah, miren Esta pieza si viene seriada En este caso Nos tocó La 8063 De 30,000 piezas Y pues venga Vamos a sacarlo Se desliza Y aquí está Es una chulada Miren Aquí está Jalamos Esto de aquí Y esto es Pues como un pequeño Exhibidorcito Para que pongas aquí El coche Aquí encima Y se pueda ver Por abajo Porque Para los que no sepan Este coche tiene Suspensión Y sirve La suspensión Ahorita se las muestro Venga Este lo dejamos Por aquí Y sacamos Este plastiquito Protector De aquí Y tenemos Aquí El coche Aquí está Mira nada más Qué bonito Ah Bueno Tandito Es como Acolchado Esto que tiene aquí Es como Así Perpudito No sé No tiene nada más Ahí está Pero está bonito Este detalle Ahora sí Vamos con el coche Miren Pues este Es el mejor conocido Como Snowman Así Se anunció En el lanzamiento De esta bonita pieza En Hot Wheels Collector El Impala 1964 El body Es todo Metálico Ahí tiene Unos muy bonitos Detalles Lowrider Bueno Tan característicos De Lowrider Ahí tiene Unos copitos De nieve No sé si lo alcancen A ver bien Por eso es el llamado Snowman Tiene Muy bonito detalle En la parte De los faros Si ven Esos pelitos Es por El afelpado De hace Un ratito Se le caen Un poquito Miren También aquí Tiene detalle En la placa Miren Ahí está El detalle En la placa Dice Que es de La placa De California Dice frío Por la parte De atrás También tenemos Un muy bonito Detalle Lo que son Las luces De freno Y todo eso Y por este lado Vamos a limpiarlo Tantito Por este lado También tiene Ese diseño Ah miren Aquí está Lo que les digo Dice The Snowman O el Snowman O el muñeco de nieve Ahí está La verdad es que Está muy muy bonito Su pintura es Lo que le llaman Metálico O Spectra Flame La verdad está Muy 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 bonito Esta es la segunda Pieza que sale El primero que salió Fue un Impala También del 64 Es el mismo modelo Pero salió en color Rosa No Ese no lo tengo Si lo quería conseguir Pero pues ya Como cayó este Pues ese ya caerá después En la parte de los interiores Pues no tiene Mucha más ciencia Es un color azul Normal Y por la parte de atrás Tiene ahí Sus bocinas Pero venga Vamos a mostrarles O vamos a ver Lo que caracteriza Tanto a este bonito coche Que es la suspensión Primero Es Metálico La base es metálica Pero no toda Miren Ahí dice 1964 Chevrolet Impala SS Ahí alguna información De Hot Wheels Y Miren Jalamos por aquí Y baja La suspensión Miren nada más Ahí está La verdad Se ve Muy muy bien Las ruedas Giran Perfectamente No tienen ningún tipo De impedimento Miren Podemos aquí Jugar Un poquito Con la altura Miren Lo podemos poner Así O podemos bajar Este de aquí Y que se quede Se levantado Ahí está La verdad es que está Muy 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 bonito Ahora Muy bonito y todo Pero si tiene Algún punto negativo Y el primero Que le daría O espero que sea El único Que yo haya visto Es que el sistema De la suspensión Esta estructura Es de plástico Entonces Pues no es como Que vaya a estar Subiendo y bajando Su suspensión Todos los días A todas horas Pero Pues si Con un mal movimiento O algo así Pues siento Que se podía quebrar Y la verdad No es una pieza Muy barata Como para que El material Sea plástico ¿No? A lo mejor Entiendo que Pues hace Pues que la función De De la suspensión Sea mejor Siendo de plástico Que de metal Pero Siento que Si podría haber Ahí algún tipo de falla Con la suspensión Bueno con la estructura Otro punto que A lo mejor Es más estético Es que Pues no viene Con cajita de acrílico Ya saben que La mayoría De los RLC Más o menos Como por así decirlo Especiales Vienen con una cajita De acrílico Como son Como son los de convenciones O salón Hot Wheels Pero vaya Entiendo que Puede ser porque Pues Este es de una convención O de un salón Hot Wheels Y este pues simplemente Es una venta Una venta de Pues ahora si que Normal X Cualquiera Pero pues ahí está Creo que a lo mejor Serían los dos puntos Negativos que tendría Y el segundo punto El de la cajita de acrílico No es tan importante Pero bueno Pues ahí está El bonito Impala 64 La verdad Está precioso Ahí está Está muy muy bonito Yo la verdad Me quedé muy muy satisfecho Con esta compra Y más especial Lo hace porque Fue Mi primer compra En la página oficial De Hot Wheels Collector Así que pues bueno Ahí está También se me olvidaba Este Tenemos este espejito De aquí Que es un pedazo De cartón Ahí con Pues con el espejito Miren Que onda Pero es principalmente Para que pongas El coche aquí Levante Tu suspensión Y lo pongas Ahí encima Principalmente Para que se vea Ahí en la parte de abajo Pues Que se vea La suspensión Pero ahí está La verdad Es una pieza Muy muy bonita Y me quedo Muy satisfecho Con mi compra Así que bueno amigos Pues Este Es el bonito coche Que les quería enseñar La verdad Está precioso Me quedo muy muy satisfecho Lo voy a disfrutar Bastante No creo que lo vaya a sacar Muy seguido De la caja De hecho Ya hasta me siento Sucio Al estarlo tocando Así Yo soy De la idea De que Siempre tienen que estar Impecables Pero bueno Ahí está Muy muy bonita pieza Así que bueno amigos Pues muchas gracias Por acompañarme En este Unboxing 2.0 Porque ya lo había abierto La verdad Que es una pieza Muy muy bonita De verdad Me quedo muy muy satisfecho Gracias Hot Wheels Collector O Mattel A quien le tenga que agradecer Muchas gracias La verdad Se ve muy muy bonito Está muy muy bonito Y pues Nada Denle like Síganme en TikTok En Instagram Como Arroba Que es Collection Y en mi Instagram De venta Arroba Cervantes Shop Pues nada Ahí los espero También en TikTok Y pues apoyen mucho Los videos Así que un saludote amigos Y nos estamos viendo Chao Wow Chau 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 Gracias por ver el video.